El Evangelio a tu Alcance Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el lago poco antes del amanecer y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar por todo lo que habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo, Ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se camó el viento. Todos estaban llenos de espanto y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muchas veces para entender los pasajes del Evangelio, que a veces leemos en las liturgias, en la celebración de la Palabra o en cualquier otra reunión, tanto litúrgica como cristiana, dentro de nuestra iglesia, es conveniente sacar una palabra, una idea que dé luz y que dé sentido a toda la estructura del Evangelio. Así como en el Evangelio del día de ayer, encontramos que la palabra fundamental era la compasión, sobre todo la compasión que Jesús sentía por aquellas personas que le esperaban en la orilla del lago. Ahora, la palabra clave que para nosotros debe de resonar a lo largo de la meditación y reflexión de este Evangelio es la palabra confianza, confianza. Esta palabra es clave para entender tanto lo que Jesús hizo como las dificultades de parte de los discípulos. La confianza es importante, sobre todo en los momentos en donde nuestra barca, nuestra barca que es parecida a la barca en la que estaban los discípulos, se encuentra en momentos de tempestad, se encuentra en momentos de dificultad, en el cual nosotros muchas veces pensamos que la presencia del Señor está en nosotros solo cuando todo está calmo. Pero es interesante ver que mientras Jesús todavía no subía a la barca y ordenaba, la tempestad se mantenía, pero Jesús se fue acercando a ellos caminando sobre las aguas. Así como muchas veces el Señor camina a lo largo de nuestra vida, muchas veces tempestuosa, muchas veces difícil, pero Él siempre está ahí. La presencia del Señor está ahí a pesar de que las cosas no han calmado de todo. Pero lo que a nosotros nos hace falta muchas veces es la confianza en el Señor. Es la confianza en que el Señor actuará en su debido momento y actuará para solucionarnos los problemas. ¿Acaso no dice al final el evangelista que todos estaban llenos de espanto y es porque no habían entendido el episodio de los panes? Porque tenían la mente embotada. ¿Qué relación tiene el episodio de la multiplicación de los panes con lo que acaba de suceder? Que Jesús caminó sobre las aguas hasta llegar al bote y calmar las tempestades. Repetimos, confianza, confianza. Jesús retó en el pasaje de la multiplicación de los panes a los discípulos a darles de comer a ellos, a las personas que estaban ahí reunidas para escuchar a Jesús. Ellos tenían pocos elementos, pero aquí está el problema. Ellos tenían confianza más en los medios materiales y no en el medio espiritual y divino que era Jesús. Si ellos hubieran tenido confianza en Jesús y le hubieran dicho Señor, está bien, démosle de comer. Aquí está esto. Ahora haz tú lo que tengas que hacer. Confiamos en Dios, confiamos en ti, ¿no? Empezaron a poner excusas a los discípulos. Eso les afectó ahora también. Porque si ellos no pusieron su confianza en la multiplicación de los panes, que era una situación un poquito grave, pero no la gran cosa. Ahora que estaban en medio de una tempestad, mucho menos iban a poder darle su confianza al Señor. Si no somos capaces de darle y demostrarle nuestra confianza al Señor en cosas pequeñas, mucho menos lo seremos en las cosas grandes. Así como el Señor nos pide fidelidad en las cosas pequeñas, también el Señor nos pide confianza en las cosas pequeñas. Si no somos capaces de confiar en el Señor, entonces nuestra vida se la confiaremos a otras cosas que dañarán, estropearán y nos hundirán más. En lugar de ser como el Señor, caminar hacia nosotros, entrar en la barca de nuestra vida y con paciencia, y sobre todo, animado por nuestra confianza, calmará las tormentas de nuestra vida. ¡Gracias!